Mi nombre es Eduardo Andrés Calderón Marenco, soy el coordinador general de la Red Interdisciplinaria Iberoamericana de Investigadores e Investigadoras No Sociojurídico, que es centro miembro de CLACSO desde el año pasado. La red se creó hace cuatro años atrás por una iniciativa de seis universidades en Latinoamérica, la Universidad Cooperativa de Colombia, la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad de Concepción del Uruguay, la Universidad de Cuenca, la Universidad del Valle de México y la Universidad Americana de Nicaragua. Durante este primer inicio, pues pretendíamos generar un espacio para la investigación en Iberoamérica, por lo que hemos hecho a lo largo de cuatro años diferentes actividades, especialmente invitando a aquellas instituciones que quieran promover la investigación desde sus academias. Hoy en día contamos con 23 universidades adscritas y que dentro de los principales ejes que trabajamos está el crear conocimiento, nuevo conocimiento, el poder gestionar la investigación desde los eventos de apropia social y por supuesto seguir fortaleciendo cada uno de nuestros ejes y alianzas académicas a lo largo de Iberoamérica. Actualmente tratamos, procuramos de que todos nuestros miembros converjan en un espacio para poder dialogar sobre investigación socio-jurídica, pero no solo desde el profesorado, sino también desde el estudiantado, tanto de grado como de posgrado, y que puedan incidir en esas tendencias actuales de la investigación socio-jurídica, especialmente en los problemas que atañe a Iberoamérica. Muchas gracias.